El sol se levanta por mi guante, y el mar está mirando desde el sol. De mi huelga frente al horizonte, está mirando desde el sol. Un corazón que le has hecho a mi corazón, un corazón de una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Un corazón mágico.